¡Suscríbete al canal! 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 Y viene este otro collar Y bueno, este es el plateado Y vamos a ver Viene otro más Y este es el morado Vienen varios Salió uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y esto es por lo que lo compré Más que nada esta bolsita Porque vi que traía washi tapes Y vean, trae estos Que es este con florecitas Y luego viene este en amarillo Y viene este en verde Como verde limón Vienen estos washi tapes Y viene este paquetito Que todavía está sellado Y dice aquí que trae siete Solo trae un verde Uno con Como hojas verdes Uno con flores Otro con flores Este con flores y mariposas Este que dice cromas Y uno en naranja Este es delgadito Así como este va Este es del mismo delgadito Y el último es este Que está súper padre Estos yo los he comprado Y aún con descuento Me han costado como siete dólares Entonces pues está súper padre Porque viene uno de estos Y eso les digo Cuesta como alrededor de quince Y con descuento Pues salen como unos siete Y vean Son este también Washi tapes Y vean Estos son plateados Como traen como detalles En dorado Vean Trae este Trae diferentes Trae uno Ah estos de abajo son gruesos Trae uno Dos de esos gruesos De floreados Y luego trae Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Tres Siete Nada más falta Creo que el de arriba Creo que el de arriba Debe de tres Ocho Ah el de de nueve Creo que los de arriba Debe de sido delgaditos Pero está súper bien Vienen a varios washi tapes Y pues todos estos Me salieron por uno Noventa y nueve Agarré estos dos Esto Y aparte Los collares esos Así que pues estuvo Súper Súper bien Y pues eso fue Lo que me salió En esas bolsitas Entonces básicamente Como les digo Esta me costó Uno noventa y nueve Esa Uno noventa y nueve Dos noventa y nueve Básicamente cinco dólares Por todo esto Se me hizo la verdad Muy muy bien Porque simplemente Como les digo Este solo Hubiera costado Muchísimo más Que cinco dólares Así que pues estuvo Súper bien Pero bueno mis hermosos Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Chau 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 Chau